Hola, yo soy David González Cisneros. Si se fijan, este es un lápiz común y corriente, no tiene nada. En esta prueba, yo voy a mover el lápiz con el poder de mi mente. ¿Están listos? ¿Están listos? Si se fijan, ese es un lápiz común y corriente, no tiene nada.